No tengo suficiente filosofía para remontarme a las especulaciones elevadas del pensamiento. Esto explica mis asuntos banales, y por qué trato ahora de encerrar en breves líneas la historia, si así puede llamarse, de la vieja tienda de muñecos de mi abuelo, que después pasó a manos de mi padrino, para después estar en las mías. Desde pequeño se me acostumbró a mirarlos con seriedad. Mi abuelo y mi padrino solían decir de ellos que les debemos la vida. No era posible que yo considerara con ligereza a aquellos a quienes adeudaba el precioso don de la existencia. Muerto mi abuelo, mi padrino tampoco me permitió jugar con los muñecos, que permanecieron en los estantes de la tienda, clasificados en orden riguroso, y sin que jamás pudieran codearse un instante los ejemplares de diferentes condiciones. Ni los plebeyos andarines, que tenían cuerda suficiente para caminar durante el espacio de un metro y medio en superficie plana, con los lujosos aristocráticos muñecos de chistera y levita. Buscaba que era conveniente inspirarles temor y tratarlos con dureza a fin de evitar la confusión, el desorden, la anarquía. Portadores de ruina, así en los humildes tenduchos como en los grandes imperios. En cuanto a Heriberto, el mozo que desde hace un tiempo atrás servía en el negocio, mi padrino le equiparaba a los peores muñecos de cuerda. A su modo de ver, Heriberto no tenía más sesos que los muñecos en cuyo constante comercio había concluido por adquirir costumbres frívolas y afeminadas. A tal punto llegaban sus escrúpulos, que desconfiaba de aquellos muñecos que habían salido de la tienda alguna vez, llevados por Heriberto sin ser vendidos en definitiva. Así pues, transcurrieron largos años, hasta que yo vine a ser un hombre maduro y mi padrino un anciano idéntico al abuelo que conocí en mi niñez. Un día mi padrino se sintió mal. Se me nublan los ojos, me dijo. Me flaquean las piernas, continuó, tomándome afectuosamente de la mano. Por estos síntomas conozco que voy a morir. No me prometo muchas horas de vida. Y desde ahora heredas la tienda de muñecos. Mi padrino pasó a hacerme extensas recomendaciones acerca del negocio. Hizo luego una pausa durante la cual le vi pasear por la tienda y la trastienda su mirada, ya próxima a extinguirse. Fijándose en los soldados que ocupaban un compartimiento entero de los estantes, reflexionó. A estos guerreros les debemos largas horas de paz. Nos han dado buenas utilidades. Vender ejércitos es un negocio. Yo insistía, cerca de él, a fin de que consistiera en llamar médicos que lo vieron. Pero se limitó a mostrarme una gran caja que había en un rincón. Esa caja encierra precisamente gran cantidad de sabios profesores, doctores y otras eminencias de cartón y profundidades de serrín que ahí se han quedado sin venta. Y permanecen en la oscuridad que les conviene. En cambio, son deseables las muñecas de porcelana, que se colocan siempre con provecho. También las de pasta y celuloides suelen ser más solicitadas. Y hasta las de trapo encuentran salida. Y entre los animales, no lo olvides. En especial te recomiendo los asnos y los osos, que en todo tiempo fueron sostenes de nuestra casa. Esta contrariedad apresuró el fin de mi padrino, que expiró poco después de pronunciar aquellas palabras. Cerré piadosamente sus ojos y enjugué en silencio una lágrima. Me mortificaba. Sin embargo, que Heriberto diera mayores muestras de dolor que yo... Sollozaba, ahogado en llanto. Se mezaba los cabellos. Corría desolado de un extremo a otro. Al fin me estrechó en sus brazos. ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! Gritó. Me deshací de él sin violencia. Y señalándole con el dedo el sacerdote, el feo doctor, las blancas enfermeras, muñecos en desorden junto al lecho. Le hice señas de que los pusiera en orden una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!